con este dato. Sí, los argentinos somos los que tenemos el peor poder adquisitivo de la región. O sea, los que menos capacidad de compra tenemos. Entre los vecinos de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, los que menos. Cuando nosotros podemos realizar con nuestros salarios básicos netos 10 compras, en Bolivia pueden realizar 25. De 10 a 25. Para que más o menos te des cuenta de qué hablo. Estos son datos que surgen justamente de Indecom, que es el Instituto de Consumo Masivo. Y enseguida vamos a conversar con su director, que queremos saber en qué se basaron justamente para hacer todos estos datos y cómo es la situación de un argentino que puede comprar mucho menos que cualquier otro ciudadano de los países limítrofes. El relevamiento se ha hecho sobre el cierre del primer cuatrimestre anual. O sea, es muy actual. Tiene que ver con lo que nos está aconteciendo ahora, con lo que te pasa a vos cuando vas al súper, con lo que me pasa a mí. Bueno, con nuestra realidad cotidiana, somos de la región los que menos capacidad de compra tenemos de acuerdo a lo que cobramos. Básicamente, mira, en Uruguay el salario básico es de 630 dólares. En Chile, de 620 dólares. En Bolivia de 495 dólares. En Brasil de 430 dólares. Y en Paraguay de 325 dólares. ¿Sabes de cuántos dólares es el salario neto básico en Argentina? No sé si quiero que me lo digas. De 195 dólares. Estamos bárbaros. Claro, y ahí, si combinás la inflación, que la nuestra es la más alta de la región, imagínate qué combo. El salario básico neto más bajo. En algo estamos más arriba. Con la inflación más alta. En algo estamos más arriba. Sí, no, pero no deberíamos. En la inflación, por lo menos. Como para decir, che, les ganamos en algo. Como para que no nos fuera tan tan mal. Estaría bueno que no hubiésemos estado más arriba en eso, por lo menos. Sí, claramente. No, la cuestión es bastante compleja. Lo sabe el gobierno, lo sabe. Lo sabe perfectamente. De hecho, en la previa del Día del Trabajador, en acto público, el presidente Alberto Fernández dijo, cada funcionario, cada ministro de este gobierno se va a convertir en el ministro del salario de los argentinos. Para que el salario se recomponga. ¿Lo dije bien el tono o no? Tendría que haber sido más vehemente. Pero bueno, básicamente ese fue el discurso. Saben que no nos alcanza para nada. Tal cual. Ahora. La tienen clara. ¿Cómo van a ser los funcionarios, los ministros de nuestro salario? No lo imagino. No. Quiero más detalles, Alberto. Sí, estaría bueno que empezara a bajar un poco la inflación, que las cosas cambiaran un poquitito, ¿no? Que apareciera un plan económico que nos quedamos esperando desde el inicio de esta gestión a nivel nacional y que nunca llegó ese plan económico. Seguimos esperando un plan económico, ¿no? Y también seguimos esperando que alguien por fin pueda ponerle coto a la inflación. Y la verdad es que no lo hacen porque tiene que ver con bajar los costos fiscales que tiene la Argentina, tiene que ver con una serie de medidas cuyos costos políticos no quieren correr. Bueno. Vamos a darles algunos consejos a esta hora de la tarde o de la siesta, como quieran llamarlo, depende del horario de cada uno. Y enseguida nos metemos más de lleno en este tema. No hay nada mejor que vivir tranquilo, saber que te vas y cuando volvés vas a encontrar lo que tanto te costó conseguir. En Seguridad Perimetral vas a encontrar las mejores opciones y financiación en cercos eléctricos, concertinas, cámaras, alarmas, para hogares y empresas con un super servicio postventa. ¿Qué tenés que hacer? Llamar al 437-4556 y pedir tu presupuesto sin cargo. Seguridad Perimetral es el nombre de la seguridad en... En Mendoza. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, te introdujo... Sería más consejos, pero ahora vamos a conversar sobre este tema. Claro, introducíamos el tema y ya está en contacto con nosotros Miguel Calvete, que es director justamente de INDECOM, el Instituto de Consumo Masivo, que ha realizado el relevamiento al que hacíamos referencia. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Estábamos repasando nosotros algunos de los detalles, pero ¿quién mejor que usted para explicitarnos cómo es que han hecho este análisis y este relevamiento que nos ubica con el peor poder adquisitivo de la región? Bueno, fundamentalmente, el estudio que hemos hecho desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, INDECOM, se basa en el ingreso promedio del sueldo mínimo regional, tanto de Argentina como de los países primitrofes, donde se relevó Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y se tomaron productos de canasta básica alimentaria, 10 productos, donde, bueno, el estudio lo que da como resultado es justamente los diferenciales. En principio, el valor de los productos es menor en nuestro país, en el costo de los productos, pero en lo que refiere a poder de compra, estamos también en el último lugar, tenemos mucha menor capacidad de compra producto de los últimos 5 años, ¿no? 5 años donde año tras año hubo un deterioro de la capacidad de compra del consumidor y, obviamente, durante la pandemia y post-pandemia lo habíamos agudizado. Solamente en estos últimos 2 años, prácticamente, la capacidad de compra el consumidor se ha caído más de 20 puntos y, sobre todo, en los segmentos más vulnerables, ¿no? Aquellos segmentos asalariados, básicos, la base, la pirámide de consumo, los segmentos, obviamente, de la economía informal y, sobre todo, lo que es jubilados, pensionados, beneficios de planes y aquellos trabajadores de los segmentos más vulnerables. Eso es donde más ha impactado justamente la caída de la capacidad de compra. Ahora, ¿esto es un daño enorme a la economía argentina? Porque cuanto menos consumo, la economía se va frenando cada vez más, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la economía, más allá de un crecimiento que se dio en este último semestre, producto, obviamente, de la sobredemanda que hay posterior a la pandemia, post-pandemia a nivel mundial, sobre todo el sector agroindustrial y alimentario, en la Argentina, lógicamente protagonista, más allá de ese rebote, todavía no se ha logrado recuperar los valores de ocupación, como tampoco los valores de venta en lo que es mercado local. Sí, hubo un incremento en lo que es exportación y, obviamente, una balanza comercial favorable, producto también del aumento de los commodities, ¿no? Por dos motivos. Por una sobredemanda a nivel mundial que generó una inflación y un aumento de los commodities, y, por otro lado, la inflación en Estados Unidos, donde la devaluación del dólar prácticamente de un 7% ha generado que se necesite mayor cantidad de dólares para poder adquirir la misma cantidad de, ya sea una tonelada de acero, de cereales, de plástico, de cartón, etcétera, porque no tiene un poco más. Y en este relevamiento para medir el poder adquisitivo de los argentinos, lo que hicieron fue considerar 10 productos de la canasta básica, ¿no? Exactamente. Esos 10 productos en la República Argentina van la razón de un poco más de 18 dólares. Esos mismos productos en Paraguay están casi 19 dólares, en Uruguay algo más de 26 dólares, en Brasil 20 dólares, en Chile también alrededor de 25 y 30 dólares, y son los productos justamente que se conocen como consumo masivo o de presencia periódica en la mesa de cualquier consumidor de los países de la región, al igual que en Argentina. Ahora, ¿qué ocurre? En el estudio lo que desagregamos es justamente ese valor respecto del sueldo mínimo, tomando dos sueldos mínimos como un salario promedio de la base de la pirámide de consumo. Es decir, estamos hablando de 200 dólares, de la región de 195 dólares, poco menos de 80.000 pesos, respecto de otros países. Entonces, ¿ahí qué nos da? Nos da que en la República Argentina podemos hacer 10 compras mensuales, a diferencia de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde se pueden hacer entre 14 y 25 compras de esos negocios. Por más que haya un menor valor en esos productos, el valor nominal de esos productos con lo que respecta a capacidad de compra es mucho más. Sí, quería señalar básicamente esto, que además toman 10 productos de la canasta básica, es decir, no es que se están midiendo sobre productos que resulten ser un lujo. Y habla justamente de lo que usted señalaba respecto de que el golpe es más profundo en los sectores más vulnerables. Exactamente. La inflación a nivel global, en dólares, fue entre un 8 y un 10%, y la inflación por sobredemanda, prácticamente un 20%, eso se reflejó en comoditos, se reflejó en cero, se reflejó en materiales, en cartón, en vidrio, en plástico, en insumos, en productos químicos. Y ese tipo de productos, donde tienen una relación directa, caso de los cereales, una relación muy directa y lineal con los commodities, ahí es donde vemos puntualmente el aumento, mucho más marcado, y obviamente son productos, caso de los derivados de harina, por ejemplo, los halináceos, son los productos que tenemos que la base de la pirámide de consumo, a la composición de la canasta alimentaria, es prácticamente un 50% del salario, y ahí es donde obviamente genera este tipo de resultados, que es bastante alarmante. Claramente los argentinos hemos caído en una escalada descendente muy fuerte en relación al tema consumo. De hecho, cuando escuchás la calle, la gente que compraba un kilo de pan, ahora compra 750 y va achicando las compras, con suerte, claramente. Y vive como un drama, por ejemplo, que se rompa el calefón. Por poner un ejemplo, porque no lo tienen programado, porque no está dentro de sus gastos. Y la verdad que son situaciones que llegan a sobrepasar. Y vos decís algo tan sencillo como se rompió algo de la casa, que es normal. Pero claramente el bolsillo no da. Bueno, efectivamente hay un cambio de hábito en el consumo, hay un cambio de comportamiento en el consumo de los consumidores, el consumo es mucho más racional, mucho más planificado, y efectivamente este tipo de gastos puntuales, fuera de presupuesto, hacen que se nivelen la economía de cualquier familia. Sobre todo aquellos que son o asalariados, o que están dentro de la economía informal. No nos olvidemos que en la Argentina el 45% de la economía de la actividad económica es informal. Y eso es otro de las asignaciones pendientes, al final de las pendientes por parte del Estado. Un punto básico y fundamental sería que se pueda hacer algo respecto de la inflación. Ahí está el kit de la cuestión. Fundamentalmente el secreto radica en la incorporación de los actores de la economía, de generar ofertas, que es la herramienta más genuina para la comunicación. Y hoy lamentablemente tenemos una capacidad ociosa que ronda prácticamente un 30%, y también hay un desincentivo muy grande, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias. Nosotros estábamos haciendo un trabajo para Capima, que es la Cámara de la Pequena de la Industria de Alimentación, y ahí encontramos justamente el desincentivo que tienen las industrias. En un país agroindustrial alimentario, ¿no? Porque realmente son todas pequeñas industrias y medianas industrias que tienen capacidad de exportación. Y lamentablemente no quieren o incorporar gente o modernizar sus instalaciones. Pero bueno, esto es por una falta de certezas y de previsibilidad, por un lado, y por otro lado una presión fiscal y tributaria muy grande. Lo que pasa es que es muy difícil recuperar una economía cuando llevamos años con una inflación que ronda el 50% anual. Es imposible levantar. Sí, bueno, la proyección para este año es alrededor del 72%, promediando lo que es alimento. Desagregando alimentos estamos en torno del 60%. Ahora, tenemos una situación donde tampoco se puede bajar cero la inflación porque es tan complejo como la hiperinflación. Es decir, tiene que ser muy gradual y decreciente. Y en eso el gobierno está tomando medidas. Lógicamente depende de un acuerdo de peregrinos y salarios, depende de los empresarios y las grandes industrias están en las naturales circunstancias, depende de que haya una descartelización por parte de las grandes industrias. Nosotros olvidemos que el 50% de los que consumimos en Argentina, en alimentos, bebidas, en género nacional, están en manos de 36 grandes multinacionales. El otro 50% más de 15.000 pib. En el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, tenemos prácticamente un 60% en manos de 12 compañías. Y así ocurre con la industria del vidrio, con la industria del metal, con la industria del plástico. Paso por la cual es fundamental el rol y el papel de la Comisión de Defensa de la Competencia y de las leyes antimonopólicas que existen en Uruguay, en Chile, donde tenemos que remitir en Estados Unidos y en Europa para darlo. Ahora es llamativo porque recién terminamos de hablar de las paritarias y ahora claramente los trabajadores están pidiendo paritarias otra vez porque dicen que con este proceso inflacionario es imposible vivir con un sueldo que ya tuvo una paritaria que estaba por debajo de la inflación. Claro, que se produce un círculo vicioso y parado. Y ahora con la inflación se quedaron más atrás todavía. Entonces dicen, che, vamos por más paritarias. Y ahora los gobiernos qué dicen? Y no, la verdad que ahora paritarias no podemos. Entonces la verdad que el cuello de botella se ajusta y aprieta. Casi todos los gobiernos están prestando pláusulas gatillos para septiembre. Más allá de cerrar de ahora a septiembre, casos bancarios, de camioneros, de sanidad, de distintos, de salud, de distintos gatos, más allá de cerrar en toma de 60%, casi todos, en septiembre se van a arreglar. Pero bueno, esto es justamente la falta de responsabilidad. Sí, absolutamente. Miguel, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos al equipo y a la audiencia. Un gusto. Hasta luego.